En Posadas, en la década del 70-80, se gestó un movimiento social político-cultural que reunió a jóvenes con muchísimas ganas de expresarse en una realidad de vacío cultural debido a las políticas de los gobiernos de facto y liberales. Tilman Eber define a los movimientos sociales y culturales a los que resulta de la construcción de identidades colectivas. En esa misma época se crea la carrera de antropología social. También nace La Cofra, una casa situada en la calle Polonia que fue lugar de reunión y militancia. Organizaban innumerables happenings con pintura, literatura, danza, teatro y música, para lo que debían llenar largos formularios donde se detallaban los datos más íntimos del sujeto que solicitaba y la de su familia, lo que motivó que sean incluidos en las listas negras. Fue un movimiento contracultural, ya que en voz de sus propios protagonistas decían, sabíamos que no íbamos a ganar, pero tampoco nos iban a absorber. Algunos de los nombres que se oían fueron Quienes formaron clave de hoy en sus distintas formaciones desde el comienzo. Algunos en la primera generación y otros las más jóvenes.